¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Y los tigres míos que son de uno, que no son de dos, que apoyan gallina, gallo, pa borrear ganso, vetrú, terodátil o toda la maldita vaina, FM Producio, FM Nunca M, pa que no te queme. Tienen que llegar a la página, suscribirse, darle like y comentar y hacer toda la maldita vaina, su madre, estamos desacatados, FM Producio. 2, 1, tiempo. Si tú quieres que decida, tú la tiras. Esa si no se me olvida. Yo me la como enseguida. ¿Quién es? Él. ¿Este es el suicida? Sí. Eso soy yo. Es usted o soy yo. Es usted o soy yo. Es usted o soy yo. Déjenmelo a mí. No me juego, pero vengan dos. Vengan dos. ¿No le han dicho? Que yo puedo con todo. Yo no soy la perversa, por si usted se confundió. Porque era su mujer y este fue el que me lo contó. Usted es la perversa, a que usted la mató. Le dijo él. Le di yo. Le di moto. El coche bomba, porque usted explotó. No soy la perversa, usted se confundió. Pero vamos a ver si eso no lo contestó. Usted es la perversa, usted es mamaboso. Usted es el meloso y se lo rozo por el bozo. Loco. Mamagrano. Ahora mismo un Raúl Urbano. Oye, yo soy un veterano. Vamos a hacer rima de verdad. Mamagrano. Y me dice mamagrano. Y después dice rima de verdad, el más veterano. No, si tú quieras tú un soberano, pero vamos a ver si tú eres león. Vamos a meter manos. Tú eres mi muñeco. Yo te voy a enseñar que en esta vaina soy el perfecto. Yo estoy el que tiene el ritmo. Y el que va a ser un fitiri con Dalagueto. Oh. ¿Un fitiri? Con Dalagueto. ¿Cómo tú lo conoces? ¿Cuándo él fue por tu gueto? Hey. Con Dalagueto. Está todo. Ya está uno con secreto. Con secreto. El famoso liberón. Como tú que te pegas de este tetterón. Y me saca la leche de un maricón. A caigara con ella. Aquí en improvisación. Oh, fuck you. Y eso fue un post live. Sí. Durísimo. Y mi mente se distrae. Se distrae. Porque esa palabra se me cae. Oh. Como Sky. La parábola Sky. Compáye. No me hables de Skil. Porque Skil vive en Perú sin Gatumay. Oh. Sin Gatumay. Tú no vas a pasar por ahí. Tú lo conoces. Allí en Dubai. Con el residente en Hawái. En Hawái. Yo soy un Hawái. Que te aruña la cara. Y te digo. Rapato. Que lo que hay. Mata como. El romo guay. El romo guay. El romo guay. El que tú te bebiste. Ahorita. Y le dito a la María. Hiciste un par de chistes. Porque tú solo contaste. Maricón. Era un secreto. Tú lo chivateaste. Era un secreto. No hay razón. Estás tranquilo. En la improvisación. Lo que pasa es que tú eres un niño. Un maricón. No era un secreto. Porque no tuviste el biberón. Yo no tuve el biberón. Ya tú lo dijiste Marihuan. Y esa repetición. Ya hago la definición. Vuelve de nuevo. Y mientras ese biberón. Haz la definición. Y no me apunta. Va a ser como Gambito. Mamá se pregunta. Y esa persona ya me tiene harto. A tu madre fui yo. El que le hice el parto. Yo no hago preguntas. Payaso. Tú no hiciste el parto. Mariconazo. Tú iba duro. Pero te rebaso. Yo no sé que tú has visto con preguntas. Es que yo arraso. Es que yo arraso. Tú eres un payaso. Tú lo que eres. Es un fracaso. Fui yo que hice el parto. Y te apuñaleé. Porque me dicen el partaco. Es partaco. Arrastra. Es partaco. Es partaco. Tiene que tener valor. Es partaco. Es partaco. Barra. Oye oye. En tres. En un tiempo. Es partaco. Es parte de un rato. Es parte de nosotros. Y que venga a rapear otro. Y que venga a rapear otro. No cita. Esa rima para no fue bonita. Tú ganaste la conquista. Él dijo que fue barra. No fue barra de mantequilla barrita. Mantequilla barrita. Porque la droga tuya puede ser que se derrita, porque siempre te encuentran bien calientita. Ves acá, tú no eres hombre, me dijiste más prodita. Sí, porque tiene doble sexualidad. Tiene un toto y un pene de verdad. Y tú no sabes cuál es tu personalidad y por eso no va a ganar. Por eso, mamá. Pero tú no te comparas. Y tú eres un travesti porque te hiciste eso a la mala. Te hiciste tener las dos cosas. Un huevo para tu mujer y el toto para tu esposa. El toto para mi esposa, claro, de verdad. Déjame decirte algo con sinceridad. Mi pana no se compara. Yo no tengo doble sexualidad. Yo no soy doble cara. Tú eres doble cara. Barras. Te hablo, pero yo te mamá huevo sea para. No, 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 barras. Barras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú sabes qué? Tienes, tres, dos, uno, tiempo. Tira barras. Tira barras. ¿Tienes ahorita? Barras. ¿Tú quieres barras? Tienes ahorita. Después, ahorita es cuando yo la necesito. Es que estoy en palomita matando a este palomito. ¡Oh! ¡Barras! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Loco, a mí tú no me excitas. Tú no eres mi tipo de carajita. Esa película es muy ridícula y tú viniste y te comiste la palomita. Yo me comí la palomita. Este tipo de tipa no le chita. Esto no es lo que necesitas. Pero dame tu narguita. A mí me gusta morenita. ¡Oh! Que es una rana que vive enamorando las mujeres de los panas. Yo no, y aunque me dé la gana, déjame decirte. Yo soy enamorada hasta tu hermano. Loco, ¿cómo tú se vas? ¿Cómo debe ser? Déjame decirte algo. Ya vengo a darte este té. Tú sabes que le meto como él. eso fue porque yo te saco los pies no me saco los pies, no le vi ni un video maricón, yo ando a recreo con tu mujer yo me vacío tú no vas a ir en tete, tu mamá te abandonó porque en teteo yo te pongo en pose, tú hablas de mujer ¿acaso la conoces? evítate un problema loco, por favor, tú da pena claro, tú no la conoces todos los días, cuereando por el 9 a las 12 hasta aquí, tú la conoces porque ella me gusta ella le gusta, como el negro la ejecuta a tu nombre a veces se me pone como media bruta y a ella yo le puse a tú una ruta tú quieres que eso se lo respondamos la mujer de este, todos le damos porque se casó con este y come menos que un africano te pongo a dar brinco, yo pensaba que tú ibas a tener un flow distinto tranquilo, que tú dar brinco a tu mujer se le desmontan uno y suben 35 barras, catastróficos, estructura, de todo eso fue barra para allá eso no fue barra para allá eso fue, eso fue, espeluznante espeluznante ya, ya, ya ya, ya, ya ya, me marqué me marqué mucho no bate de fao no bate de fao tómate la pela tómate la pela no se ponche, no se ponche tome leche, cali la preferida en su mesa gruba modesto para ella para ti, para ti la gruba para ti la gruba modesto yo soy la gruba yo soy la gruba ya, 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 ya usted se riquió no, ya, ya usted va a andar o no usted va a andar o no usted va a andar o no ya, ya grabó, grabó grabó para responder que fue así, no no hey, Mr. Moa, ¿qué es lo que es? Mr. Moa, ¿qué es lo que es? Mr. Moa en la casa estamos activos FM Productions suscríbanse al canal que tiene la verdadera batalla de freestyle no bull bye no whé no 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 ¡Suscríbete!